Continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiano. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Tres muertos deja, accidente en carretera CA5 a la altura de Comayagua y otras seis quedan gravemente heridas. Comienza éxodo de viajeros para este feriado morazánico. Pobladores de comunidades afectadas por las lluvias salen a las calles a exigir construcción de bordos en el progreso. En Choluteca, autoridades suspenden desalojo en Ciudad Melcelaya, mientras se investiga a quién pertenecen las tierras. Según encuesta Sir Galut, mayoría de los hondureños aprueba desempeño de Xiomara Castro como presidenta de Honduras. En Noticias Internacionales, gobierno de Colombia y guerrilla venezolana anuncian que retomarán negociaciones por la paz. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Mediodía. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Meridiano. Hoy, miércoles 5 de octubre de 2022, ya estamos listos con la mejor información del ámbito nacional e internacional, siempre por Canal 11. Y hoy me acompaña mi compañero Wilfredo Alvarado. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes a usted que nos sintoniza a esta hora aquí a través de la Señal de la Nación. Estamos ya iniciado formalmente el feriado morazánico y tenemos información acerca del mismo y, por supuesto, de lo que acontece a nivel nacional con un nuevo accidente vial que se ha suscitado en la carretera CA5 Norte, donde han fallecido tres personas. Serían las primeras tres personas fallecidas en este feriado morazánico en cuanto a accidentes viales. Y para ello, establecemos un contacto en directo con nuestra compañera Anabely Tejeda hasta la zona central del país. Anabely, usted tiene detalles acerca de este accidente. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Lamentablemente, pues tenemos que dar este tipo de noticias. Justo el día que se ha inaugurado lo que es el feriado morazánico aquí en Ciguatepeque por parte de Conapren. Se registran ya dos hondureños que han perdido la vida y también una fémina. Y según el parte policial que se nos ha hecho llegar, pues esto se ha suscitado. Tras haber perdido el control, el conductor del vehículo al estallarse una llanta de un busito de la ruta de Potreríos hacia Ciguatepeque. Según las imágenes que usted nota en estos momentos, pues lamentable lo que ha acontecido en la colonia Millennial, justo en Pozo Azul, en el kilómetro 100 al 101, aquí en la carretera CA5. Como le menciono, pues son tres personas las que han perdido la vida y de igual forma hay una buena cantidad de personas que fueron trasladadas al Hospital Santa Teresa de Comayagua, quienes llevaban lesiones de gravedad. Entre ellos hay un menor también que desconocemos su nombre, pero que gracias a Dios iba con lesiones leves. Estos sucesos, pues lamentamos mucho tener que informarles, como le menciono, justo al instante que se ha estado dando por inaugurado lo que es el feriado morazánico. A raíz de esto, pues se sigue haciendo más operativos, no solamente en la CA5, sino en otros sectores del territorio hondureño y se le pide a la población conducir con mucha precaución para evitar este tipo de incidencia. Seguiremos al tanto de más información que se genera desde el Hospital Santa Teresa con los demás hondureños que han sido trasladados a este sector para dar mayor información de estos detalles en las próximas emisiones de nuestros noticieros. Gracias Anabel y Tejeda por este reporte y como usted detalla, pues es lamentable esta situación que se estén suscitando accidentes de tránsito aún y cuando hemos visto a través de los diferentes medios estos accidentes, estos percances viales que cobran la vida de hondureños y pues es la segunda causa de muerte violenta en el país. Pero continuamos con más, Valeria. Así es Wilfredo, estos accidentes de tránsito que se han generado en los últimos días en el país han generado caos a nivel nacional también el día de ayer. Veíamos en el Departamento de La Paz también que 21 personas heridas dejó ese terrible accidente de tránsito y también dos personas fallecidas. Ya hoy también tres muertos más que dejó ese aparatoso accidente de tránsito y también es un llamado a las autoridades también para que realicen los estudios correspondientes también de cuáles serían los detonantes de estos accidentes de tránsito. Y ahora nos vamos a enlazar con Tatiana Robles, quien es de la Asociación de Familias de Accidentes de Tránsito también para que nos dé su punto de vista, Tatiana, acerca de cómo se han aumentado estos accidentes de tránsito a nivel nacional. Bienvenida a 11 Noticias. Buenas tardes. No sé, nos puede ayudar también activando su micrófono, Tatiana, para que le podamos escuchar. Perdón. Nosotros como Asociación de Víctimas de Accidentes Viales les damos nuestras más sentidas condolencias a los familiares que perdieron a un pariente en estos siniestros viales. Lastimosamente seguimos viendo la imprudencia, el irrespeto, la irresponsabilidad y que se le sigue echando la culpa a los vehículos, que se le estalló la llanta. Esto es responsabilidad del hombre, ¿verdad? Revisar que el vehículo esté en perfectas condiciones y que no haya ido en exceso de velocidad. Lastimosamente, no queremos entender. Hace más de 10 años esto fue declarado una pandemia y sigue siendo una pandemia desatendida. Entonces, estas son las consecuencias de no atender este tipo de pandemia. Tatiana, sin duda alguna, esos accidentes de tránsito han dejado enlutada a la población hondureña también y han tenido algunos acercamientos con las autoridades, ya que como usted lo menciona, también ellos también tienen un poco de obligación de que también se generen estos accidentes de tránsito por no tener también esa precaución con todas las personas que viajan alrededor del territorio nacional. Mire, lastimosamente, esto no solo es una situación porque solo sabemos echarle la culpa a vialidad y transporte, que ellos no hacen nada, pero no es todo lo de ellos. Esto ya no es una situación de ellos, es una situación de todos, es una situación de emergencia, de llamar que estamos en una condición de pandemia, de sinestralidad vial. Aquí tiene que haber esto y es una situación de emergencia de salud pública. Vaya, cuente cuántos accidentados llegan al hospital de la escuela y les quitan espacio a los que realmente necesitan asistencia. Tatiana, y ustedes como asociación, ¿qué gestiones están realizando para...? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Sí, así como usted lo mencionaba, ¿qué gestiones, Tatiana, están realizando ustedes como asociación también de las familias afectadas por estos accidentes de tránsito? Bueno, muchísimas gracias a Tatiana Robles, quien es de la asociación de las víctimas de los accidentes de tránsito también que se ha generado en los últimos días en el país, Wilfredo. Así es, Valeria, y continuamos con más contactos a esta hora de la tarde. Establecemos uno con el director de Vialidad y Transporte, Roger Maradiaga. Él nos tiene detalles, nos puede dar detalles él, acerca de qué puede causar estos tipos de accidentes viales en las carreteras. La CA5 particularmente es la de que está en mejores condiciones en el país. Y es ahí donde, según Vialidad y Transporte, sucede el 50% o más del 50% de los accidentes viales a nivel nacional. Buenas tardes, Roger Maradiaga. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por informar, ¿verdad?, a través de este potente medio. Sí, efectivamente, es lamentable, sinceramente, ¿verdad? Nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame para nosotros, pues, también es doloroso esta situación. Sin embargo, todos nosotros, ¿verdad?, de alguna manera, como conductores, debemos de tomar en cuenta todas las recomendaciones que hacemos a través de diversos medios. Por ejemplo, ayer, ¿verdad?, tuvimos un accidente en La Paz, donde murieron dos personas en un bus. Ah, este accidente, pues, fue provocado por despiste. O sea, la persona, como decía mi antecesora, es la principal responsable. El 90% de los accidentes pueden ser evitados si realmente nosotros tomásemos las medidas de seguridad. Hemos hablado muchas veces acerca de la responsabilidad que conlleva tener un permiso para conducir. Es de vida o de muerte, realmente un vehículo es igual a una pistola que si no puede manejarla, el mismo vehículo va a terminar matando a la persona. Así que la recomendación para esta semana es que usted revise bien su vehículo. Por ejemplo, estas personas que ese poco, ¿verdad?, las 9, casi las 10, tuvieron un accidente en el kilómetro 100, casi a la altura de la Cuesta de la Viren, donde fallecieron tres personas. Allí podemos ver de que aparentemente fueron fallas mecánicas, sí, fueron fallas mecánicas. Pero resulta que aparentemente fue una llanta que se les sacó del vehículo. O sea, una llanta se salió de lo normal del vehículo y por eso él fue a pegar a otro vehículo. No de usted, pero ¿qué me dice eso a mí? Que este señor no revisó bien su vehículo en la mañana antes de subir las personas. Es una responsabilidad, es una responsabilidad humana. Esto es algo que nosotros como conductores máximos, si vamos a conducir, si vamos a trasladar personas, debemos de ser responsables. También es importante decirles que desde el mes pasado, previendo esta situación, miren esta muerte, se hizo el lanzamiento de la revisión mecánica en el IHTT. Nosotros fuimos, se hizo a nivel nacional a través de los medios para que todos los vehículos que van a trasladar personas, pues sean responsables y vayan a revisión mecánica. Ahí hay mecánicos responsables, expertos en eso para que las personas vayan seguras. Sin embargo, vamos a revisar bien, vamos a investigar bien, qué ha pasado con estos accidentes que hemos tenido el día de hoy y el día de ayer para deducir las responsabilidades y aplicarles todo el peso de la ley porque se les ha hablado bastante acerca de las responsabilidades, de las medidas de seguridad que debe todo conductor. Don Roger, no sé si, bueno, es notorio que estos dos últimos accidentes han sido por medios de transporte, transporte público, autobuses. ¿Se debe exigir a los transportistas en este caso que, pues como usted dice, revisen sus unidades y que Vialidad y Transporte exija también un documento en el que ellos se puedan validar que, pues también revisaron los autobuses? Así es, todos los policías de tránsito deben de pedir la certificación del IHTT haciendo constar de que ese vehículo es apto para poder trasladar personas. Esto no es una broma, ni estamos hablando por hablar. Ustedes ahí mismo están mostrando. Sin embargo, las personas a veces, los conductores no toman en serio estas recomendaciones que nosotros estamos haciendo. ¿Verdad? Todos los policías de tránsito hemos dado instrucciones para que solicite la certificación. De lo contrario, ese vehículo no va a salir de esa ciudad donde se encuentre. Todos los policías y a un llamado, ¿verdad? La sociedad también y al conductor que vaya a revisar su vehículo al IHTT. Allá por, hay diferentes lugares donde hay este, el instituto, para que puedan ir a revisar los vehículos. También vamos a revisar los conductores. Vamos a estar aplicando las pruebas de alcoholemia. Porque hay conductores como que se les olvida. Parece que tienen la mente dormida, no sé. Se les olvida de que son responsables de esto. Ya va a haber este muchacho, ¿verdad? Los que han quedado vivos, los conductores, tienen que ser remitidos a la fiscalía. Esto es serio y la fiscalía va a deducir responsabilidades. También los conductores son responsables por esto. Es importante que el conductor reciba todas las instrucciones, conozca la ley de tránsito, vaya bien a sentido de que va conduciendo, vaya él revisando todo y fijándose en las señales de tránsito, ir despacio, ir prudente, no ir hablando por teléfono y mucho menos ir en estado de ebriedad. Es un problema de cada conductor. Nosotros ya estamos aplicando. Y vamos a la institución internacional. Así es, director de Vialedad y Transporte, Roger Maradiaga. Muchas gracias por contactarse con nosotros y pues darnos a conocer sus puntos de vista y al llamado de atención a la población y a todos los conductores que en este caso deben tener prudencia antes de conducir. Valeria, continuamos con más informaciones desde el norte del país. Así es, Wilfredo. Mientras tanto, Herlin Díaz desde la zona norte del país nos da a conocer también esta situación que se ha generado por los daños ocasionados por las lluvias en esta zona del país, ya que los pobladores de estas comunidades que están inundadas en las riberas del río Lúa han protestado también este día porque están exigiendo la construcción de los bordos Herlin. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria Rojas. Muchas gracias. Efectivamente, hay pobladores de los bajos del Progreso Lloro y el municipio de San Manuel Cortés que se han tomado el puente de la democracia. Ha sido caos vehicular hacia el sector atlántico y también el sector del departamento de Lloro porque no hubo paso por varias horas y hasta en este momento ha sido habilitada una vía. Son pobladores de comunidades que fueron afectadas por las inundaciones. A continuación, vamos a escuchar sus peticiones. Bueno, nosotros somos una organización o un grupo de campeños o de ex campos bananeros que estamos haciendo un pronunciamiento público para que el gobierno escuche nuestras peticiones. Nosotros lo que no queremos es confrontar. Nosotros lo que queremos es que las acciones del gobierno sean correctas, que el dinero que se corresponde o que corresponde para los bordos se invierta de una manera adecuada. Nosotros todos los que vivimos en ese sector estamos cansados ya de perder productos agrícolas, de perder vidas humanas, de que nuestros derechos se conculquen. ¿Por qué? Porque hay personas que a través de la corrupción, lamentablemente, se han prestado a drenar dinero de estas cuestiones de los bordos. Entonces, nosotros no pedimos una cosa más, que por favor, el gobierno, el dinero que se invierta en estos bordos, sea dinero bien destinado. Esto estamos haciendo un llamado al gobierno porque como pobladores del sector de los campos bananeros nos sentimos ya cansados. Hace dos años vivimos lo mismo con los huracanes Eta y Ota. Hoy volvemos a salir de nuestras casas en lanchas. Están allá todas nuestras cosas nadando en lodo. Ayer estaba viendo una fotografía de una niña donde se está metiendo por una ventana, en medio de lodo. Ya no queremos eso. La verdad que como campeños estamos exigiendo al gobierno que el dinero que se apruebe sea destinado para la reconstrucción de los bordos en este sector. Hay muchas comunidades afectadas. Somos 57 comunidades que estamos al margen del río Ulúa, de las cuales vivimos ahí 24 mil familias. Entonces es tiempo de que el gobierno ponga los ojos aquí en el progreso y que nos vengan a reparar los bordos, que ya no hagan bordos de azúcar como los que hicieron para los huracanes Eta y Ota. Aquí no estamos para hacer un choque contra el gobierno ni contra las autoridades locales. Lo que queremos es que los tomen en cuenta y que nosotros seamos veedores, que sea una reconstrucción real. Entonces pedimos hasta ayuda internacional, por favor, que los ayuden con la logística para poder hacer unos bordos reales porque nosotros queremos que los campos vuelvan a ser de nuevo fuentes de trabajo, queremos invertir, queremos tener esa calidad de vida con nuestra gente. Entonces exigimos al gobierno que los tome en cuenta, que caminemos juntos para una verdadera reconstrucción de este pueblo porque nuestra gente ya no aguanta la miseria. Estas son las reacciones de pobladores indignados que se tomaron hoy el puente de la democracia en el progreso y oro y que, repito, fue un caos vehicular. No hubo paso al sector atlántico del país. Entre ellos iban miles de turistas que aprovechan el feriado morazánico para desplazarse a diferentes sectores. Con este contacto vuelvo nuevamente con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Gracias por este informe desde la zona norte del país y, por supuesto, estaremos al pendiente de cómo culmine esta protesta en este sector del país, Wilfred. Y los reclamos no solo son en el norte de Honduras, también en la capital del país, ya que vendedores del mercado zonal Belén protestan por constantes incrementos en los productos de la canasta básica y estos excesivos aumentos en los precios o estos excesivos cobros se los aplican distribuidores mayoristas. Víctor Valladares tiene los detalles a esta hora de la tarde. Adelante, Víctor. Gracias, compañeros. En los estudios televidentes de 11 Noticias y ya no solo son los consumidores que protestan por las alzas constantes en los productos de canasta básica, sino que también los propios vendedores, dirigentes de mercados. Don Rafael Sánchez, el reconocido dirigente de mercados del país, hoy protestando por estas alzas. Desde luego, gracias siempre por la cobertura. Quiero decirle que nosotros, como comercializadores de los productos de la canasta básica, hoy estamos haciendo una fuerte denuncia por la alza de muchos productos, del abuso de muchas empresas avícolas. Igual, todas las empresas casi están haciendo abuso de los productos de la canasta básica, subiéndole los precios. El huevo está a 130 lempiras aquí en el mercado zonal Belén. El cartón, exagerado, nunca había llegado a ese precio. Y hoy estamos haciendo un llamado al gobierno, a la presidenta Xiomara Castro, para que pueda ella enfocarse en el pueblo, porque el pueblo está sufriendo estas alzas de los productos de la canasta básica. Muchas gracias, don Rafael. Me decía usted que, bueno, ya así como hemos visto, ya, por ejemplo, ni patitas de pollo va a poder comer el ciudadano humilde, que con eso, pues, mitiga un poco la situación. La verdad que sí. Estamos haciendo este llamado a las empresas avícolas, verdad, de que nos sentemos para que pueda haber un congelamiento de precios. Porque la verdad que la libra de patita aquí ya anda en 15 lempiras. Imagínese cuando esto llega a la pulpería, ya anda por lo menos a 18 lempiras o 20 lempiras. Estamos hablando también de los embutidos, ¿verdad? El aumento es de 7 lempiras por libra. Y esto lo estamos haciendo mensualmente porque así están las empresas. Cerramos con usted, preocupados porque ya es insostenible. Sí, estamos preocupados aquí los mayoristas, como nosotros representamos la mayoría, ¿verdad? De la compra de los productos, tanto de pollo, lácteos y embutidos. Es preocupante la situación porque se han disparado los precios, no hay medida, no hay control, tanto del gobierno como de los empresarios, ¿verdad? Entonces, se preocupa la situación y al final quien sufre todo el problema de los precios es el consumidor final. Muchas gracias. Así está la situación en Mercado Sondal Belén. Yo regreso con ustedes al CEDE principal. Gracias, Víctor, por este informe. Mientras tanto, ahora hacemos un enlace vía teléfono con Carlos Zúñiga hasta Islas de la Bahía, que nos da a conocer que se ha generado indignación esto en la población en este sector del país por abuso de la fuerza contra un ciudadano de la tercera edad en este sector del país. Carlos Zúñiga, cuéntenos adelante. Gracias, compañeros. En los estudios principales efectivamente ha causado indignación una acción que se ha ejecutado por miembros de la policía municipal de Roatán antes de usar el exceso de fuerza a la hora de detener a un ciudadano de la tercera edad. Este mismo se conducía en un vehículo tipo taxi, se paró a una orilla de la carretera a comprar un pollo y les pidió permiso a los policías municipales que se iba a parquear porque venía saliendo del hospital, ya que estuvo internado varios días y necesitaba comer algo. Mismo que se negaron a darle el permiso para comprar el pollo y el señor les volvió a decir que por favor, por favor lo dejaran comprar el pollo porque venía saliendo del hospital y quería comer algo. Y de inmediato hubo un cruce de palabras, eso es, desde parte de estos policías municipales hasta este señor de la tercera edad, lo cual estos policías municipales inmediatamente sacaron chacha. Como ustedes pueden observar en imágenes, más de cinco elementos policiales de la municipalidad de Roatán usando la fuerza brusca. Ustedes pueden ver cómo lo quieren enchachar a la fuerza y todo. Tenemos audios donde las personas que estaban vendiéndole el pollo lo grabaron y el señor pedía, por favor, que no usaran la fuerza, que no lo golpearan, que no lo empujaran y esto ha generado un poco de indignación por parte de la población, lo cual me acaban de avisar que van a estar saliendo a marchar, a protestar a las calles exigiendo la destitución. Estos policías municipales que andan usando el exceso de fuerza con personas más de la tercera edad acá en Roatán. Nosotros estaremos prestos a ver qué es lo que avanza. Pero sí, ya para finalizar, les puedo decir que la persona ha sido llevada hasta la posta policial, esta persona de la tercera edad, y estaremos al pendiente porque estaría desplazando un equipo técnico de derechos humanos y varias personas a protestar sobre este caso de esta persona de la tercera edad, la cual han usado la fuerza efectiva con él a la hora de que se moviera en el vehículo que se conducía. Gracias, Carlos, por este importante informe desde Islas de la Bahía. Por supuesto, condenamos estos actos que han ocurrido por parte de la policía municipal en ese sector del país, ya que esa persona era de la tercera edad y lamentablemente ocurrió esos hechos y esperemos que las autoridades también correspondientes puedan hacer algo al respecto. Así es, Valeria, y con este reporte vamos hasta el sur del país, ya que se suspende el desalojo de Ciudad Melcelaya mientras dura una investigación para establecer a quién le pertenecen esas tierras. Cristina Acosta tiene el reporte. En horas tempranas de este día, autoridades policiales y judiciales acudieron a la periferia de la ciudad, donde se encuentra ubicado el proyecto Ciudad Melcelaya. Mismo que meses anteriores se denunciaba por parte de la Cámara de Comercio y diferentes sectores se pronunciaron por las invasiones a estas tierras. Sin embargo, minutos más tarde, el juez ejecutor ordenó a las autoridades policiales suspender el desalojo de estos pobladores, donde se disputa la tenencia de tierras. Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedad investigan a quién pertenecen las tierras ocupadas. Manifestantes de este proyecto se pronunciaron ante lo ocurrido. Esto es de al haber una doble documentación, como en el caso que surge ahorita, no pueden realizar un desalojo porque esto se resolvía en el juzgado. Ahí están las cositas por el momento ahorita. ¿Estas tierras no tienen documentación? ¿Esta tierra es del Estado? Bueno, momentáneamente aparecen prácticamente dos dueños, ¿verdad? Están aparecen dos dueños. Eso se va a resolver en el juzgado. ¿El juzgado entonces? Sí, eso sería el juzgado a resolverse allá. ¿Cuántos terrenos estamos? La verdad es que aquí, en el documento que nosotros estamos presentando, tenemos alrededor de 35 manzanas. Y en el documento que andan ellos es menos, pues, como 17. Le escuché decir al señor ahí. ¿Cuántas familias hay aquí? Aquí hay alrededor de unas 1.600 familias. Son al menos unas 1.600 personas que residen en Ciudad Mel y que este día mantenían tomada la carretera cerca de este proyecto para pedir que se legalicen estos terrenos que ocuparon hace algunos meses. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Gracias, Cristina, por este informe. Mientras tanto, a continuación le damos a conocer imágenes de cómo la población capitalina ha denunciado los paches que se han generado también en la capital de la República. Esto también que ha se vuelto normal en los últimos días, ya que los conductores capitalinos hagan uso de destrezas también al volante para esquivar, Wilfredo, los enormes hoyos en la red vial. Pero escuchemos lo que mencionan ellos. Miren toda la cantidad de personas que estamos ponchadas gracias a las calles destruidas que tenemos en nuestra ciudad. Miren todos recogiendo sus cosas. Ya es una, es un chiste. Bien, es indignante lo que se está suscitando en la capital del país, Tegucigalpa y Comayagüela. Prácticamente estamos en las calles como en la luna, podríamos decir, porque hay cráteres por varios sectores y lastimosamente o lamentablemente no hay una acción concreta por parte de las autoridades municipales. Hay, pues, ayer Valeria, precisamente, que conducía aquí por Tegucigalpa, estaban haciendo un programa de bacheo, un proyecto de bacheo, esto a la altura del Boulevard Suyapa. Un caos, porque lo hicieron en horas pico, la mañana y al mediodía, al igual que en la colonia Kennedy. Es indignante y, bueno, lamentable esta situación y esperemos que las autoridades intensifiquen este bacheo aquí en la capital, Valeria. Así es, Wilfredo, pero mientras tanto le tenemos excelentes recomendaciones de parte de Cable Color y es que queremos a todos conectados. Adquiere tu paquete Triplay de 45 MB a tan solo 40 dólares. Llámanos al 2263-1010 Cable Color, una empresa regional orgullosamente hondureña. Además, Botánica World se ofrece un producto natural europeo que mejora la visión y el cansancio en los ojos. Previene cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. Ahora vamos a hacer una breve pausa comercial. A retorno más información en 11 Noticias en Visión Meridiana. Gracias por continuar en sintonía de La Señal de la Nación. Y como ya les anticipamos, ha iniciado ya oficialmente el feriado morazánico en el país. Y pues ya tenemos reportes desde la salida al sur de la capital hondureña con nuestro compañero Giovanni Villalobos que nos tiene detalles acerca de la afluencia de vehículos que ya los vacacionistas se retiran hacia sus lugares de descanso. Giovanni, con usted adelante. Gracias. Buenas tardes. Como usted lo explica, Wilfredo, me encuentro aquí en la salida que de Tegucigalpa conduce al sur del país. Aquí pues la afluencia de personas que están saliendo de la capital hacia la zona sur del país es amplia. Acaba de pasar una cantidad considerable de unidades del transporte público. Se hacen las respectivas revisiones, se comprueba la documentación que no vaya gente en pie y también se les da las recomendaciones para evitar hechos que lamentar. Han circulado también vehículos tipo pick-up, también turismos que van a disfrutar de este feriado morazánico porque entendemos, la empresa privada a partir de las 12 del mediodía pues ha dado azueto, así que la cantidad de personas ha ido en aumento desde hace algunos minutos. Hay personas, miren, estas personas van con sus mochilas, en sus motocicletas para disfrutar de este feriado morazánico. Hemos visto pick-up que en la parte de arriba pues se llevan algunos implementos para disfrutar en sus lugares de origen. Así que esto es lo que puedo informar desde la salida al sur con las imágenes de mi compañero Elvin Francisco Funes. Yo retorno con ustedes a los estudios centrales de 11 Noticias, emisión vespertina. Buenas tardes. Buenas tardes Giovanni y bueno, pues qué bien por las personas que están saliendo a vacacionar y pues les pedimos prudencia a la hora de trasladarse hacia sus lugares de descanso. Valeria. Así es Wilfero, mientras tanto Carlos Zúñiga nos da a conocer que el elemento de cuerpos de bomberos se van a desplazar a las diferentes playas de Roatán, Islas de la Bahía. Eso también para estar atentos a cualquier emergencia de las personas que van a vacacionar en ese sector del país. Adelante Carlos. Gracias compañeros en estudios de 11 Noticias, en efecto el cuerpo de bomberos ha desplazado más de 16 elementos a diferentes playas del municipio de Roatán. Esto con el fin de darle pues el apoyo necesario a los visitantes que nos visitan y para estar atendiendo cualquier emergencia que se pueda dar en el municipio. Escuchemos a continuación declaraciones del mayor Wilmer Guerrero. Ya desde muy temprano estamos organizados para poder partir a las tres playas y el punto de atención especializada que en esta ocasión sería siempre West Bay, West End, Water in Play y el punto de atención especializada en French Harbor. Van a, en este año pues la, por la falta de personal, por la falta de recursos, solo vamos a participar 16 personas y van a estar distribuidas en las diferentes playas y en los puntos de atención especializada. Comenzamos hoy miércoles a las 7 de la mañana, miércoles 5 hasta el 9, domingo 9 de octubre. Los horarios van a ser de 7 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que ya le decimos a la comunidad en general, al veraneante, al turista, que ya a las 18 horas pues los campamentos en nuestras playas van a ser levantados por lo menos por el cuerpo de bomberos. Porque es bastante extenuante, aunque este año solo van a ser 5 días de trabajo, los otros años han sido 9 o hasta 10, pero vamos a ir con todo para poder brindarle un buen servicio a la comunidad. Vamos a tener dos camiones distribuidos, una ambulancia y dos motocicletas en los diferentes puntos. La ambulancia va a estar ubicada en el punto de atención especializada en French Harbor. De ahí se van a hacer las movilizaciones a cualquiera de los puntos. Bien, ya han escuchado las declaraciones del mayor Wilmer Guerrero referente a los trabajos que están realizando como cuerpo de bomberos en esta semana morazánica. En cámara de nuestro compañero Jimmy Conor, Carlos Zúñiga con ustedes nuevamente. Bien, muchas gracias a Carlos Zúñiga y en el centro del país el Comité de Emergencias Municipales y Guatepeque inaugura operativos para el friado morazánico. Anabely Tejeda tiene los detalles, adelante. Gracias compañeros en estudio, se ha dado inicio la gran inauguración este día del feriado morazánico en Ciguatepeque. Varias instituciones que conforman CODEN y también autoridades municipales se han hecho presentes. Tenemos las impresiones de algunos de ellos. Y sí, el día de hoy, pues por parte de las máximas autoridades locales, se acaba de dar por inaugurado lo que es el feriado morazánico que tendremos y donde estaremos vigilando las instituciones de Jocorro, como el Ejército, Bomberos, La Cruz Roja, COPECO, quienes nos situamos en estos puntos para dar cobertura a las personas que van a transitar por esta zona y lógicamente que quieren que les ayudemos en cualquier otro tipo de necesidades que ellos tienen. Ya pues decirle a la población que durante la semana vamos a tener turnos 24 horas, que nos pueden llamar al 2773-1147 por cualquier eventualidad que se presente, pues vamos a estar prestos. Vea la cantidad de vehículos que están desplazándose a los distintos sectores del país, bien. Nos dicen los dueños de hoteles de Ciguatepeque, están llenos, las reservaciones están llenos. Y esto nos alegra porque significa que la economía de Ciguatepeque, la economía de Ciguatepeque se va a movilizar, comercio formal y comercio informal. Con esto también se da inicio al Festival de las Flores, invitando a toda la población hondureña para que también nos visiten. Eso es todo lo que podemos informarle desde la bella Ciguatepeque, regresando así a los estudios principales de Canal 11 en la capital. Feliz día. Gracias, Anabel, y por este informe. Mientras tanto, Mario Cano, desde Olanchito y Oro, nos da a conocer que instituciones que forman parte de CONAPREN han iniciado operativos para garantizar la seguridad en la población hondureña. Eso también que se ha dirigido ya en este feriado morazánico del antemano. Buenas tardes. En Estudios de 11 Noticias, inician las actividades de las instituciones que forman parte de CONAPREN para darle seguridad a la población que va a transitar por las diferentes carreteras de nuestro país en el feriado morazánico. Y en Olanchito no es la excepción. Capitán Carlos Peña, del Cuerpo de Bomberos, están ya preparados con estos operativos. Ya iniciamos los operativos de la Semana Morazánica, con las movilizaciones CONAPREN, donde ya tenemos presencia de todas las instituciones, como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Militar. También se estará integrando a los grupos de trabajo, lo que es la Curroja y así mismo Unidad Médica de Emergencia. Ya pues el punto carretero que estamos cubriendo de salida sea 13 a Zabá. Y así mismo tenemos presencia de otro personal de las mismas instituciones en la carretera de salida a Lloro, donde llevamos como eslogan tu seguridad en esta prioridad. Y eso es lo que vamos a cumplir durante esta Semana Morazánica en esta zona de Olanchito Lloro. ¿Qué esperan de parte de las personas que se van a conducir por diferentes carreteras? Esperamos ante todo, número uno, pues, que la prudencia que debe tener a conducirse en estas carreteras, uno, los que van a conducirse en motocicleta, usen su casco de protección, que es muy importante. Asimismo, las personas que se van a conducir en vehículo, siempre que lo haga, que si toma, no maneje, que debemos de tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Capitán Carlos Peña. Así está el trabajo para, en su momento también, poderle dar seguridad a la población que va a disfrutar a los diferentes destinos de nuestro país del feriado morazánico. Cristian Munguilla, en cámaras, vamos a regresar a los estudios de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario Cano. Gracias por el reporte. Y en el occidente del país hay buenas noticias, ya que está habilitada nuevamente la carretera que conduce hacia Copán Ruinas. Esto para facilitar el acceso a esa zona del país, a los vacacionistas, en este feriado morazánico. Establecemos un contacto con Donaldo Rodríguez hasta ese sector de la República. Adelante, Donaldo. Muchas gracias, compañeros, amigos televidentes de 11 Noticias. Ya está habilitada la carretera hacia Copán Ruinas, donde llegó maquinaria del gobierno para poder reparar las tres fallas que están ubicadas en esa zona, entre el municipio de Santa Rita y de Copán Ruinas. La falla del mal paso y la falla ya para llegar a la ciudad, donde están circulando gran cantidad ya de vehículos y de autobuses con turistas que vienen a pasar el feriado morazánico a este pueblo con encanto, como lo es Copán Ruinas. Ya la mayoría de las personas están disfrutando también de una feria artesanal gastronómica en ese lugar, donde se puede disfrutar a lo grande en esta temporada de vacaciones. También ya están instalados en la ciudad de la entrada a Copán las autoridades del CONAPREN para garantizar la seguridad de la población que se está movilizando durante este feriado morazánico. Con este informe, compañeros, retorno con ustedes hasta los estudios de 11 Noticias en Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes, Donaldo. Gracias por este informe. Mientras tanto, le damos a conocer que, según la encuesta de Sid Gallup, esto, la mayoría de hondureños aprueba el desempeño de Xiomara Castro como presidenta de Honduras. Una reciente encuesta de opinión pública aplicada por Sid Gallup revela que tres de cada cinco hondureños entrevistados opinan positivamente sobre la gestión de la presidenta Xiomara Castro al frente del gobierno de Honduras. La encuesta se realizó entre el 17 y 30 de septiembre, entrevistando a más de 1.200 ciudadanos mayores de 18 años. Los resultados señalan que la mayoría de las personas tienen una opinión favorable de Xiomara Castro como persona y siguen aprobando la manera en que desempeña sus labores en la presidencia del país. Sin embargo, según la firma encuestadora, personas de otros partidos políticos que no son afines al libre opinan negativamente sobre el rumbo que está tomando en el país. Pero los simpatizantes del actual gobierno reportan que la situación de sus familias está mejor ahora en comparación al año 2021. La encuesta presentaba preguntas como ¿Aprueba o desaprueba la forma en que se desempeña como presidenta Xiomara Castro? ¿Cuán probable es que el gobierno actual resuelva la preocupación que tiene en su familia? ¿Cómo califica usted el trabajo de la presidenta y cómo cree que va el país? La aprobación de la labor de la presidenta es de dos de cada tres entrevistados. Las opiniones favorables de los hondureños sobre Xiomara Castro a nivel personal han mejorado en los últimos cuatro meses. En cuanto a sus labores por áreas específicas, se obtiene la mejor calificación en educación y la peor en generación de empleos. Este es un informe para 11 Noticias. Tec Saco con Tecron, libera tu potencial, presenta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta hora de las noticias vamos a informar de lo más destacado de nuestro fútbol, con Tec Saco. ¿Qué esperas? Llena el tanque con Tec Saco con Tecron y siente como el aditivo Tecron limpia tu motor desde el primer kilómetro recorrido. Acepta el reto y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Tec Saco con Tecron libera tu potencial. Veamos la figura destacada en nuestro fútbol. Lucas Campana es el jugador Tec Saco. Maratón le pasó por encima a un Honduras del Progreso que no metió ni las manos en el estadio Yankel Rosenthal en el partido por la fecha 11 del torneo Apertura. Y el mejor jugador fue el argentino Lucas Campana, que con dos goles de gran categoría y una asistencia fue de gran ayuda para llevarse los tres puntos. Por el gran desempeño en el equipo, Lucas Campana es el jugador Tec Saco. Tec Saco con Tecron, libera tu potencial, presenta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchachos, placer compartir con ustedes. Hoy tenemos un llenazo en el estadio de la ciudad de San Pedro Sur, el Morazán, pero no bastó. La afición del Real España salió decepcionada. El equipo no dio el ancho ante el equipo de la Liga Deportiva La Juelense y terminó perdiendo. Un 3 a 0 que fue goleada. El 3 a 0 suena goleada en el estadio Morazán. Se esperaba más del Real España, pero el Real España tiene un problema. En la etapa final, el España a la máquina se le enchocla, como dicen, y no... Se patina, patina la máquina y ahí tiene el problema. Primera jugada, el balón suelto, se hablaba de posición adelantada y la pelota al fondo de la red. Era el panameño Góndola, el Freddy Góndola, el que anotaba el gol por parte del equipo de la Liga Deportiva La Juelense. De aquí para allá la cosa se miraba difícil, no imposible, indudablemente, porque pues quedan opciones, hay 90 minutos que jugar, se han visto muertos cargando entierros, desnudos y con las manos entre las bolsas. Así es que posiblemente, tal vez, quizás, quién sabe, a lo mejor le sale a la España un triunfo ahí en la ciudad de Alajuela, Costa Rica, pero se ve difícil, aunque en la vida no hay ningún imposible. El Real España debió haber ganado ayer, ayer debió haber dado el golpe de autoridad, tenía su público, tenía todos los factores a favor, no tenía por qué tener el arbitraje, pero aunque cuando creo que el arbitraje no fue el mejor que corresponde a una jornada en el área de CONCACAF, pero sencillamente debió haber ganado. En tu casa vos debes demandar y el que no manda en su casa, pues que se vaya de vacaciones a otro lado. Johan Vanegas, el Tico anotaba el segundo gol al 59 para el 2 a 0 y Carlos Ocelso Borges, el hijo de aquel famoso técnico brasileño, Nimaraes, en el 61 pone el 3 a 0. Gana la Liga Deportiva Alajuelense, España tendrá que ir a visitar a Alajuela y hacer un 3 a 0 que le daría derecho a tiempo extra y ganar 4 a 0 sería eliminar al equipo de Alajuela. Después de lo visto ayer, el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense se portó muy bien, el España no hizo ni un tiro al marco y eso realmente da cólera a esos extranjeros de 20 mil dólares que no son capaces ayer peleando como locos, mostrando una incapacidad a flor de piel y finalmente esto fue lo que definió el escenario de la ciudad de San Pedro Sur. Ahí estaba don Fabián Coito, tanto que lo comimos, pero al final el viejo, pues lo votaron de aquí porque este atajo de incapaces y mandaderos dirigentes que tenemos en el fútbol hondureño, han probado como 5 técnicos y nadie le ha dado bola. Diego ahí con un equipo de Guatemala fue quien le sacó un empate, pero eso no crea ilusiones, al primera derrota ya van a ver las piernas temblando como... bueno, ahí estaba Borges anotando y el equipo de Alajuela cerraba un triunfo categórico. Olimpia, gracias, ahí está Motagua preparando, Motagua con una gran presión, es el campeón del fútbol hondureño y llega para enfrentar a Olimpia. Olimpia indiscutiblemente listo, tratando, le hicieron una promesa a su afición, el técnico de que van por todo, van con todo para buscar el campeonato de liga y buscar el campeonato de CONCACAF. Mientras Motagua es el actual campeón, Olimpia tiene el clavo que ha perdido los juegos claves contra Motagua en esta etapa y hoy pues se van a definir. Ojalá la fiesta la llevemos en paz y no tengamos nada que lamentar. Amigos, lo más importante del deporte a esta hora del mediodía, muchachos, vuelvo con ustedes al set de las noticias y con ustedes, televidentes, felices vacaciones. Pásenla bien. Y con esas informaciones finalizamos esta emisión de 11 Noticias, Wilfred. Así es, Valeria, nos invitamos a continuación en De Televisión, Noticias y Denuncias y a las 5 de la tarde, 11 Noticias, Vespertino. Que descanse, buen provecho.